De regreso a Noticias 24, se lo comentábamos durante la jornada de ayer, el presidente Boric anunció la creación del Parque Nacional Desierto Florido. Va a permitir proteger más de 30.000 hectáreas entre Vallenar y Copiapó. Queremos profundizar en este tema y estamos por ello junto a la ministra de Bienes Nacionales, Javier Atura, que le damos las gracias por estar acá. Ministra, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Contenta de poder estar comentando esta buena noticia. Ya, cuéntenos primero que nada, desde el punto de vista administrativo, ¿Qué pasos tiene que haber para que este anuncio que hizo el presidente durante el fin de semana se convierta en realidad y haya allí donde tenemos el Desierto Florido un Parque Nacional Desierto Florido? Bueno, estamos en este momento ya, bueno, hace bastante tiempo trabajando en una mesa técnica entre Bienes Nacionales, CONAF, Ministerio de Medio Ambiente, y ahí vamos a terminar de delimitar el polígono que va a ser protegido en el sector de Llanos y Chañarcillo, o al sur de Copiapó. Y una vez que delimitemos en el equipo técnico, este polígono va al Comité de Ministros para la Sustentabilidad. Y el Comité de Ministros, que está conformado, bueno, presidido por el Ministerio de Medio Ambiente y conformado por varios ministerios, tiene que aprobar el parque y, bueno, luego de esa aprobación ya va al Ministerio de Bienes Nacionales para hacer la dimensión ya más técnica, administrativa, hacer la cartografía oficial, dictar el decreto supremo. O sea, es solamente administrativo el paso. Sí, nosotros esperamos que, bueno, fijar el polígono en las próximas semanas, que la votación en el Comité de Ministros sea en el mes de noviembre, y de esa manera ya en el primer trimestre del próximo año creemos que podríamos estar con el decreto supremo ya dictado. Ministra, uno entiende, por supuesto, que este es un trabajo que debe haberse venido haciendo desde antes, no creo que sea algo gatillado ahora, pero también es dable pensar que se apresura el proceso, o si usted quiere, se da un impulso nuevo al proceso, a propósito precisamente de los episodios que hemos visto en los últimos tiempos de gente entrando en jeep, de gente entrando en camioneta, dañando parte de la flora endémica de la zona, ¿no? ¿Eso habrá incidido en algo? Bueno, justamente esos daños que hemos visto tan fuertes al desierto florío son la razón por la que queremos crear un parque nacional. Es un trabajo que se venía dando desde antes, varios meses antes, no inicia a propósito de esto, pero sí esto es un ejemplo que permite también una visibilización de lo importante que es cuidar el patrimonio natural que hay ahí. ¿Pero se acelera con estos episodios? Me imagino yo la decisión administrativa del presidente de viajar nuevamente, porque es segunda vez que va a la región, me parece, de viajar nuevamente, hacer este anuncio, yo me imagino que se tenía que haber acelerado, por lo tanto, los episodios que vimos hace unos 10 días atrás, más o menos. El trabajo ya lo veníamos haciendo y queríamos, aprovechando de que este año hubo floración del desierto florío, poder llegar con el anuncio durante, mientras el desierto esté florío, porque este es un fenómeno que, recordemos, pasa cada 3, 5 y a veces 10 años. Entonces este es un momento bien único en que queríamos ir, pero también dar la señal fuerte a propósito de esos hechos, a propósito de esas infracciones, esos daños, que esto es un patrimonio que se tiene que proteger. Ahí mismo donde nosotros estuvimos ayer, veíamos huellas de vehículos fuera de la huella que está delimitada, claramente pasando por arriba sin ninguna consideración de lo importante que es el patrimonio natural que existe ahí. Y muchas veces se ve el desierto como si no hubiera nada, pero la verdad es que debajo del desierto hay, en este caso, más de 200 especies endémicas que están en latencia y cuando tenemos ciertos fenómenos florece. Y por lo tanto también que la ciudadanía lo vea, la visita del presidente y varios ministros, permite visibilizar lo importante que es este patrimonio que hay ahí. Ministra, si el desierto florido pasa a ser un parque nacional, ¿puede la gente ingresar, aunque sea por las rutas que están señalizadas, en vehículos? El parque nacional, una vez que se decrete, se tiene que iniciar un plan de manejo. La CONAF pasa a administrarlo y tiene que desarrollar el plan de manejo que justamente va a delimitar qué tipo de actividades se pueden desarrollar, cuáles van a ser los accesos, cuáles van a ser accesos peatonales, cuáles podrían ser accesos vehiculares. Todo eso tiene que quedar fijado en el plan de manejo que determina la CONAF y que finalmente eso es lo que le pone límites, considerando que el territorio tiene múltiples usos. En la región de Atacama hay pocas áreas que están protegidas y este vendría a ser, uno se sumaría a los cuatro parques que están hoy día ya en la región de Atacama, que es poco respecto del país y la inmensidad de territorio que tiene. Bueno, de hecho hay mucha actividad minera en la zona y naturalmente esto puede ser un atractivo de distintas características para la región. Preguntarle qué gana la región con tener, uno puede entender desde el punto de vista medioambiental, muy rápidamente que se gana la preservación de estas especies, de las añañucas y todo, incluso hay fauna. Sí, aquí estamos con un libro que nos dieron ayer donde hay varias de las especies mostrando el nivel de diversidad que tiene. Claro, yo no entiendo de inmediato que al ser esto un parque nacional se preserva aquello, pero para la región en su conjunto ¿qué ventaja tiene que esto sea un parque nacional? Hay una cosa que a nosotros nos importa mucho señalar desde el Ministerio de Bienes Nacionales, el territorio es extenso y tiene múltiples usos y nosotros como Ministerio tenemos que resguardar esos múltiples usos. Uno es de manera muy importante la protección ambiental, fundamental en este contexto de crisis climática, también hay usos productivos, hay usos culturales, hay usos agrícolas en los distintos lugares del país y nosotros como Ministerio queremos resguardar y tenemos la responsabilidad de resguardar esto. Entonces, en esta región donde hay muy poca superficie que es áreas protegidas, era importante la creación de este parque y la protección de este fenómeno que es único. O sea, el desierto más árido del mundo permite hoy día tener esta floración y por lo tanto es fundamental protegerlo. Ministra, ¿qué se sabe de las personas que efectivamente pasaron en vehículos? Porque no fue un caso, fueron dos o tres me parece, en una cuestión de días nada más. ¿Se les ha multado? ¿Se les logró identificar? ¿Se han pagado esas multas? ¿Qué han citado tribunales, policía local? ¿Qué pasa con esas personas? ¿O sencillamente reciben, si usted quiere, el escambiento de las redes sociales y aparecer en los medios? ¿Y eso? ¿O tiene efectivamente un tema punitivo detrás? Hay un par de casos que ocurrieron en lo que hoy día es un bien nacional protegido, porque hay una zona en la que estábamos ahí que es bien nacional protegido, declarado por el Ministerio de Bienes Nacionales, pero ahora la idea es llegar a Parque Nacional, que es el más alto estándar de protección. Y en esa zona donde hubo efectivamente un par de pasos vehiculares dañando todo el terreno, lo que hizo, se hizo una fiscalización por parte del Ministerio de Bienes Nacionales y se hicieron denuncias penales. Y por lo tanto hoy día eso está en manos de la Fiscalía, la investigación. Estamos hablando de los casos recientes. De los casos recientes. O sea, esas personas están identificadas, se les ha citado a declarar y van a tener que ser, van a ser perseguidas penalmente. La fiscalización que hizo el Ministerio de Bienes Nacionales puso todos los antecedentes en manos de la Fiscalía, que es finalmente uno de los organismos que tiene facultades de perseguir y eventualmente sancionar a través de una sanción penal esas acciones. Estos son delitos medioambientales, ¿no? La penalidad es baja en nuestro país, ¿es alta? ¿Hay conciencia de eso? Bueno, ese es un tema que lleva años discutiéndose. Existen los delitos ambientales y durante mucho tiempo se ha estado discutiendo en proyectos de ley que el patrimonio ambiental pueda estar mejor protegido. Entonces, por un lado tenemos los delitos, pero también es importante el cumplimiento de las instrucciones, las normas administrativas. Y por lo tanto aquí también puede eventualmente haber sanciones administrativas. Pero para eso es tan importante la creación del Parque Nacional, porque ahí va a ser CONAF la que va a delimitar en el fondo cuáles son estos usos. Ministra, Javier Toro, cuando se declara Parque Nacional se cierra el espacio, se señaliza solamente el espacio, se ponen guardias de CONAF. ¿Qué es lo que se hace desde el punto de vista físico? Nos vamos a encontrar, los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, ¿nos vamos a encontrar con el mismo paisaje, con unos letreros que digan Parque Nacional o va a haber una infraestructura distinta o solo una cuestión de administración, un par de papeles y un decreto firmado? ¿Se le hacen algunas mejoras al lugar, a la infraestructura? Porque me imagino yo, si se hace un parque nacional también es para darlo a conocer tanto a los turistas nacionales como extranjeros. El atractivo de venir a ver el desierto más árido del mundo que cada 3, 4 años florece, ¿no? Pero eso también requiere de algún tipo de, me imagino yo, infraestructura. Senderos de trekking, eventualmente lugares por donde los podría pasar, no sé, bicicletas o vehículos muy menores para que no dayen lo que estamos viendo que es lo que lo hace único. Respecto de la administración, los tipos de usos que se pueden hacer y la manera en que se protege, eso es algo ya que corresponde a CONAFA. Ahí, bueno, ya hay varios parques nacionales creados y uno puede ver que tienen distintas formas de administración. Pueden tener lugares de entrada, pueden tener sectores delimitados para especial protección, pero aquí estamos hablando del desierto. O sea, tampoco vamos a acercar todo el desierto, pero sí poder tener una administración que resguarde los usos, informando a la ciudadanía, estableciendo senderos eventualmente para que también haya acceso. O sea, hay derecho a conocer este patrimonio, pero es un derecho que se tiene que poder cumplir respetando, conservando y finalmente teniendo la garantía de que este fenómeno va a seguir existiendo. Si dañamos lo que está encima, aunque a veces parece que no hay nada, que solo desierto, vamos a terminar exterminando el potencial que hay ahí. Entonces, también el resguardo es que permite el acceso, permite a la ciudadanía poder conocer este patrimonio, pero también lo garantiza para las futuras generaciones. Sí, se lo pregunto porque este caso, a diferencia de otros parques nacionales, donde el atractivo es permanente y es evidentemente todo el año y todas las épocas del año visible, acá hay años donde no se percibe nada más que desierto. Entonces, si no está delimitado, alguien erradamente puede pensar que está solamente atravesando un desierto, que a lo mejor no tiene en esa zona en lo particular un bien de fondo arqueológico, por ejemplo, y son solo piedras, por decir algo, pero quizás abajo está la floración. No siempre florece el desierto, florece cada tres años, cada cuatro años, a veces cada dos años, depende de ciertas condiciones. Entonces, si esto no está delimitado, y yo no sé que el parque comienza aquí, por decirle, y voy pasando por la bicicleta, voy caminando y voy pisando sin saber que debajo está la floración, que el próximo año sí va a ser evidente, se requiere una... Este parque nacional tiene características distintas de otro. No es evidente todo el tiempo. Sí, por supuesto, y por eso es tan importante que sea parque nacional, porque se va a resguardar según el plan de manejo que establezca CONAF y las maneras que ellos establezcan, que es la mejor manera de resguardarlo, también con el más bajo impacto, pero es importante que esto no es relevante solo cuando vemos las flores. Por supuesto. Es relevante durante todo el año, todos los años, y por lo tanto, también que esto se convierta en parque nacional permite su protección permanente y permite también el desarrollo de actividades educativas, de poder estar concientizando, porque el desierto tiene su atractivo y saber que tiene este potencial es algo que estos días, este mes, vemos de manera tan evidente, pero sigue siendo atractivo y necesario de proteger y que las personas puedan relacionarse con el desierto. Tenemos un desierto muy extenso y es muy importante tener conciencia de que no es que no hay nada, como muchas veces se ha dicho, dice desierto, justamente se le llama, sino que en el desierto hay vida, hay distintos ecosistemas que son importantes para la protección de la biodiversidad. Ministra, antes de que se nos vaya el tiempo, además de lo excepcional que es que el desierto más árido del mundo florezca cada cierto tiempo, que eso ya es una singularidad y lo transforma en algo único, ¿hay especies que sean endémicas, tanto desde el punto de vista de la flora o de la fauna? Yo sé que ustedes le entregaron esa publicación, me imagino que allá habrá algunas de aquellas, la pata de guanaco, la ñañunca, no sé, ¿son especies que solo se dan allí o están presentes en otras partes del mundo? Sí, hay 200 especies endémicas en el desierto florido y que de manera natural se dan ahí. Por supuesto, podría haber ciertas reproducciones, pero son 200 especies. Yo me traje ayer este librito que espero estudiar con calma para que la próxima vez que pueda ir al desierto florido pueda conocer mejor qué es lo que hay ahí. Pero ayer estuvimos con justamente los guardaparques de CONAF y vimos justamente esa, la pata de guanaco, es una de las flores que en la zona donde estuvimos en llanos estaba más florecida en esta semana precisamente. Bien, pues vamos a quedar a la espera entonces de los pasos administrativos para que el desierto florido se transforme en el Parque Nacional. Bueno, si hay entre una sesión de ministerios, del Consejo de Ministros, no debería haber ningún tipo de complicaciones. ¿Esto debería ser realidad? ¿Más o menos cuándo, ministra? La votación en el Consejo de Ministros queremos que sea el mes de noviembre y ahí está el compromiso, el compromiso que hicimos ayer con el presidente, los ministros que estuvimos ahí y eso significaría que el primer trimestre del próximo año podríamos estar dictando el decreto supremo. Y reafirmar que estamos trabajando intensamente para eso, para cumplir también con el programa de gobierno y con los desafíos y compromisos que tiene Chile en protección ambiental en materia internacional, porque este es un patrimonio no solo de Chile, sino finalmente de toda la humanidad. Javier, a todos los ministros de Bieles Nacionales les quiero dar las gracias por estar junto a nosotros. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Nosotros...